Y, sinceramente, hoy podemos decir muy alto y muy claro que este es un plan histórico, es un plan único en España y que es pionero en la inmensa mayoría de las medidas que se recogen en el mismo. Es un plan diseñado por y para los autónomos y autónomas y es el plan más ambicioso que se conoce en nuestro país de autoempleo. Y yo diría más, histórico no solo para Extremadura, sino, como les decía, para el conjunto del país y, sin duda, será un referente para los colectivos de autónomos que hay en el resto de nuestras comunidades autónomas, porque es un plan que está muy por delante, incluso de las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno de España. Y no es un plan del Gobierno, lo tengo que decir. Ahí radica, tal vez, su gran fuerza y la trascendencia del mismo. Es un plan de todos y es el plan de los autónomos, porque para su elaboración ha sido fundamental la colaboración de las organizaciones de autónomos con más bagaje y esa es la razón de ser y el fundamento del arranque de este plan. Tenía que ser un plan real, un plan que respondiese a todas y cada una de las necesidades que plantea el sector, sobre todo en Extremadura, y que va a tener una vigencia de tres años, en el periodo 2013-2015, en consonancia con el Plan de Acción Integral de Empleo, Empresas y Emprendedores, de nuestra comunidad autónoma, que constituye la estrategia global para la presente legislatura. Esta es una verdadera revolución de los autónomos que sitúa a Extremadura en el mapa, porque a partir de hoy somos la comunidad que más protege y más incentiva el autoempleo.